El año pasado estuvo lleno de violencia en México, sin embargo, hubo un caso en particular que cimbró miedo hasta los corazones más rudos y ese fue el de Juan Carlos en El monstruo de Ecatepec. Este sujeto declaró ante las autoridades del Estado de México que asesinó a poco más de 20 mujeres en compañía de su esposa por placer y odio hacia las féminas. El caso se volvía más atroz al paso de los días, pues se hallaban restos humanos en un lote baldío cercano, altares satánicos e incluso serias muestras de canibalismo. Sin embargo, cuando se pensaba que este caso iba a ser el único, llegó David N. y cerró el año pasado con otro caso de miedo, atrocidad e indignación, pues literalmente siguió los pasos de Juan Carlos N. El Sol de México informó el pasado 21 de diciembre que en un departamento en la zona habitacional Tepalcapa de Cuauhtitlán Izcayi, Estado de México, se hallaron restos humanos de al menos cuatro personas dentro de tambos con cemento. En el lugar de los hechos se encontró al acusado, quien buscó huir de los uniformados sin éxito alguno. Por esta razón, David N. fue detenido por la policía estatal por el delito de feminicidio de Susana T., una mujer de 36 años de edad, quien estaba reportada como desaparecida desde el 16 de diciembre, sus restos estaban en algunas partes de su casa. Días antes de culminar 2018, las autoridades llevaron a cabo la orden de aprehensión contra David, en quien ahora fue vinculado a proceso por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGJM. De acuerdo con Afondo Edomex, la FGJM fijó un tiempo de tres meses para que se termine la investigación, pues en la casa del monstruo de Cuauhtitlán Izcayi se hallaron los restos de tres personas que podrían tratarse de su esposa y sus dos hijos, quienes fueron reportados como desaparecidos el 26 de diciembre. El monstruo de Cuauhtitlán Izcayi se encuentra interno el Centro Penitenciario y de Reinserción Social, Cereso, de Cuauhtitlán esperando su condena que podría llegar hasta los 60 años de prisión. Con información de Excelsior, el Sol de México y Afondo Edomex, fotos de Afondo Edomex, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 Gracias por ver el video.